Muy bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Víctor Carabalí. Víctor, fuiste elegido como la figura, te entregamos tu food card, la vamos a personalizar en los próximos días. Clasificados y contentos, cuéntame. Sí, gracias a Dios pudimos pasar el primer objetivo que era clasificar a la siguiente etapa con todo el grupo, gracias al esfuerzo de los muchachos, dirigentes, cuerpo técnico, pudimos ganar el partido contra un rival muy bueno y gracias a Dios pasamos la primera etapa. ¿Qué opinas del arbitraje? Hicimos un cambio como organización, ¿cuál fue tu apreciación? ¿La más sincera posible? No, los árbitros que están trayendo cada vez son mejores y espero sigan mejorando, ellos son humanos y también se equivocan. Víctor, ¿a quién le dedicas este triunfo? A toda mi familia y al grupo de ingenieros civiles. Víctor, ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Muy bien, él fue Víctor Garabalí, la figura del partido de Civiles FC. Muchísimas gracias.